...historico para la competición y bueno, y para nosotros también, creo que ganimos yendo las cosas bien, así que contento por esto y a seguirle metiendo. ¿Por dónde sentís que pasaron las claves de la victoria? No, creo que era seguro que iba a ser partido muy duro, iba a manejar la pelota, pero bueno, le iba a costar el campo de juego y así fue, nos quedó una pelota ahí en el segundo tiempo, quedó ahí bollando y una buena jugada ahí de Mariano Moreno, Chilo, y quedó justo también la garrota de la segunda. ¿Qué les dijo Carlos en el entretiempo? ¿Le marcó algo? Tranquilo, tranquilo, porque tampoco había que salir así como locos, había que cuidar el punto y bueno, hiciera posible, mandé la guarda, pero creo que merecimos el gol y así fue, así que creo que también lo fuimos a buscar. Listo, gracias Hugo.